Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, yo os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Así que antes de nada sabéis lo que toca, verdad, hombre que si todo el mundo a coger el móvil, el celular Ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos quiero que lo hagáis con las mejillas, si con las mejillas hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada Así que ahora que te suscritos con la campanita activada, like todo y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos, este tipo de juegos de Sonic Y que otras cosas, que otros juegos os gustaría ver Por el fantástico, maravilloso, increíble, todopoderoso, mágico, inigualable y grandioso canal de León Picarón Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram, así que venga, todo el mundo a seguirme ahora mismo Arroba León Picarón, link en la descripción, ¿qué carajo esperas? Go Vamos, directa, directísimamente Con el juegazo de... Sonic Heroes Sonic Heroes Chicos, chicos, chicos Volvemos con este increíble y todopoderoso juegazo Hicimos el primer nivel, el primer mapa con el Team Dark, con el Team Shadow Son todos iguales, así que he decidido no grabarlos, no subirlos Porque se va a hacer muy repetitivo, muy aburrido para todos Entonces, a lo mejor hago un vídeo más Con el Team Rose y el Team Chaotix Ya veré, ya veré Pero por el momento, hoy quiero Seguir donde lo dejamos Con la historia del Team Sonic Así que... Eggman en la fortaleza final Vamos a ver qué tienes para mí Este debe ser el cuartel final de Eggman Venga, la base aérea ¿Cómo puede flotar este chisme? No importa, destruyámoslo Pues vamos a ello Vale, voy a sacar una en este nivel, ¿eh? ¿Qué dices? Madre mía, eso ha sido... Vale, eso ha sido complicado Hay zonas que se derrumban, vale Bueno, espera, el pringao este Knuckles Vale, bien Knuckles, bien No nos pilla porque es medio lelo El juego del año, ¿no? Juego del año El mejor juego de la historia Ese juego en el que por pegar a tu enemigo Te caes al vacío Sublime Increíble juego Difícilmente igualable por cualquier otro juego Del mundo mundial Vamos, por favor No, Sonic Vale, bien, pillado Venga, ahora vamos a reventar a ese Por favor, ¿eh? Sin triquiñuelas Sin cosas raras Le voy a hacer un buen Yo no iba a hacer un take this Pero bueno Lo podemos ir reventando mientras 15 de vida 12 9 Y ya está Y ahora ¿Dónde he caído? ¿Me estás vacilando, tío? O sea Me, me, me maldito A ver, por favor, ¿eh? Pero, tío Bueno, bueno Caes como Madre mía Madre mía Madre mía O sea Madre mía Madre del amor hermoso Y de la dinástica del rey Bla, bla, bla O sea Sonic, por favor Muy bien Vale, bien, ¿eh? Vamos A ver ¿Cómo reviento yo a ese bicho? Vale Tengo una idea Vale, muerto No te caigas, Knuckles Vamos a activar ¡Anda! 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 ¡Tails! Ese es mi tailcillo Vamos No mueras Bien Punto de control Y a volar ¡Corre, Tails! Vamos Bien No, no llego más No llego más Nada, ahí me quedo En el camino ¡Hola, brother! ¡Adiós, brother! Vale, y ahora sube, Tails ¿Que no subo más? ¿Cómo hago para subir tanto? Espera, tengo una idea Tengo una idea A ver Eh, bicho Muérete, amigo Por favor Vale, ya está Mi idea es La de subir con Sonic Atentos, eh Atentos No, o sea Olvidaos del rango A aquí, eh No, eh No ha funcionado mi idea No ha funcionado mucho, eh Vale, a ver Tails ¡Let's go! ¡Que no llego, tío! ¿Y cómo hago para llegar? Tío, ¿me estáis vacilando? Destrozar esto ¡Vale, vale, vale! Es que soy un poco cortito Ya lo sabéis, eh Vamos con Sonic Es el velocidades El rano Con Knuckles Adiós, pringados Vale Bueno, otra Otra vez ¿Tú, Pipión? Pipión Iba a decir Pipiolo Y campeón Mira, ¿sabes qué? Queda a tu casa, baby Te comes ahí Un Turbo Blast Team Power HD 4, 4, 4, 9, 1, 2, 8 Y a tu casa, bebé ¡Ojo, Tails nivel 3, chicos! Nuestro héroe está en nivel 3 Tails nivel 3 ¿No sois conscientes? De la barbaridad que es eso, ¿no? Un Tails nivel 3 A ver Madre mía, que casi la palmo ahí Por idiota Vamos Vale, nos vamos El buen salto Vamos, Sonic Menos mal Pensaba que no me enganchaba Súbete a la barra y haz el tornado Ya lo sé Primero me llevo la llave Para intentar conseguir luego la esmeralda del caos Aunque solo tengo una Verás como no aterriza Donde tiene que aterrizar Y me cago en todo, ¿eh? Vale Qué miedo paso, ¿eh? Qué miedo paso Es que de este juego De este juego te puedes esperar Lo que sea, ¿eh? Y nada bueno, ¿eh? Vale Sonic a tope Y a ver dónde me lleva ahora ¿Veis? Me ha llevado un poco torcido, tío He tenido que redirigirlo Me parece fatal Que tenga que redirigirlo yo, tío ¡Tails! Madre mía Hay que estar rápido aquí, ¿eh? Vale Muerto Muy buena Muy buena Increíble Venga, no pasa nada Nos vamos Aquí He perdido la llave He perdido la maldita Tío Qué fracaso soy Tú Fuera, bicho Venga ¿Qué vas a disparar ahí? Pringao ¿Dónde caemos? Vale Fulminamos a este de un vergaso Y nos vamos para arribita Madre mía, chaval Esta fortaleza es complicada, ¿eh? Es el Eggmanland de Sonic Heroes Pero salvando las distancias No es tan difícil No es tan difícil Vale Seguimos Con calma No hay láseres que me frenen ¿Tú de qué vas? Que tengo a Tails nivel 3, chaval Ojos fuerte, ¿eh? Pero Ah, vale Este se le mataba con Sonic, ¿verdad? Así Ahí lo dejábamos tontito Y ahí ya lo fulminábamos del todo Vale, lo dejamos tontito Y lo fulminamos del todo Perfectísimo Tails, ahí Knuckles ha subido un nivel Me fa... Eh, ¿cómo abro yo eso? Vale, supongo que aquí ¿Cómo? Ah, vale, vale Con Tails Vale, bien, bien, bien ¡Ah! Vale, vale Lo estoy viendo, eh Necesito esa llave La necesito como la vida misma Ahí está Y Knuckles la reventa Vale, recuperamos la llave, chicos No podemos recibir ningún vergaso, ¿eh? Ni uno Vamos para arribita O para abajo No sé Nunca creí que fue ese autodestructivo Vale Los raíles, tío Me cago en mi vida entera con los raíles Cambiamos a Tails Que va más lento Nos va a venir mejor la lentitud Hacerlo con calma Vale, bien Damos la vuelta entera Aunque a Tails le cuesta un poquito Bien No, no Mejor así, chicos Venga, vamos con Sonic Que me metemos un poco de caña Pero como vea que se viene algún rail difícil Como estos ¿Vale? Vale, vale, vale Sí Bien Sigo vivo No Mierda, no lo he conseguido Eh, hola, hola, hola Ah, ya está Paso, tío No, me estoy rayando Le hacemos el blast Y ya está, tío Está siendo muy raro esto, ¿eh? No me aclaro nada No, no sé Knuckles nivel 3 Ahora Knuckles da unos vergasos Que flipas Tenemos que tener en cuenta eso, ¿eh? Vamos, vamos Vamos, Tails Vale, tío, ¿eh? No puede ser Tails, ¿eh? Vale, tío ¿Cómo que no he llegado? A ver, Tails Ahora sí Vuelve Y no mueras Vale Y ahora con Knuckles Eh, no Con Knuckles Con Knuckles Madre mía, qué tontos ¿Qué es esto? ¿A ir qué? ¿Quién me ha invitado a jugar al Minecraft de la Xbox? Que ni siquiera lo tengo ¿Cómo llego hasta ahí arriba con Sonic? ¿A ver, me lo explica? Uh, esto sí que sé lo que tengo que hacer, ¿eh? Vale Ya está Ni falta que ha hecho más, ¿no? A este lo fulminamos Y nos vamos para abajo Ahí está Madre mía Me acaban de bombardear Vale Sonic, te necesitamos ¡Vamos, Sonic! Un tornadito guapo Vale Nos vamos de fiesta Ahí estamos Un cañón Vale, ese era el culpable, ¿no? Ya no hay culpable ¡Casi muero! Vale, ¿y ahora? Dime que estamos llegando al final Mamma mía Vale, eh Sí, voy a reventar un poco los cañones Voy con... ¿Dónde está el bicho? ¿El bicho ha muerto? ¿En serio? Ojo, Tails Claro, es que Tails nivel 3 Está súper infravalorado, Tails, ¿eh? Perfectísimo Y ahora, otro nivel más por si acaso Vale, hay que activar esto Creo que tenemos que activar los tres interruptores Vale Uno Dos ¡No, Tails! ¿Qué ataque de mierda es ese? Ah, que son falsos Guay, guay ¿Y el tercero? No fastidies ¡No, Knuckles! ¡Knuckles! ¡Te necesito! No fastidies, tío ¿Cómo he podido dejar ahí el tercer interruptor? A ver, Tails Dejamos ahí a Knuckles Dejamos ahí a Sonic Y Tails Que se queda solito el pobre Tirando anillos Ahí está Vale, subimos ¡Mamma mía! ¡Necesito rings! ¡Rings! ¡No! Madre mía He pensado que me moría, ¿eh? He pensado que me moría Vale, más rings ¿Qué ha pasado ahí? Más rings Más rings Más rings Y les hago el Turbo Blast Y nos olvidamos de todo, ¿eh? ¿Se han muerto? ¿Cómo han podido...? Ah, vale, ahora Ya está Ya está Nos olvidamos de todo Un buen Turbo Blast Aquí no ha pasado nada Os vais al carajo Os vais un poco a la muerte Y ya estaría, ¿no? Venga, chavales Un abracito Activamos esto Le pillamos un nivel de más a Tails Y... Ver... ¡Caso! Vale Me ha enviado aquí Tío, que me deje de invitar a esta persona Que no voy a jugar No puedo jugar ahora Vale, tengo... Vale, vale, vale Tengo que subir ahí Entiendo Es un nivel difícil, ¿eh? Está complicado Vamos para allá Y veamos dónde me lleva esto Supongo que ahí arriba ¡Madre mía! ¡Cómo sube, chaval! No sé Más que una stripper, ¿eh? Te vas a marear, Sonic, ¿eh? Ahí está Y aquí me piden a Tails Pues con Tails iremos A la guerra Vamos, Tails Oye, le cuesta a Tails, ¿eh? Vale, no sé por qué me pedían a Tails Pero bueno Vamos con Sonic Que es Don Rapidín Y seguimos Vale, vale, vale Vamos bien, ¿eh? No vamos bien Tails, nivel 3 Te necesitamos Vamos, tío Deja de invitarme, ¿eh? Por favor, te lo pido Madre mía Ese rayo Vamos, Tails Revienta ¡Que no me dé, que no me dé! Más bien, Tails Vale, viene Tío, ¿eh? No se muere ninguno Tiene pensado morirse ¿Vamos? Knuckles Te necesito, brother Vale, un buen Take this Y ese fulminado Reventamos a este Lo dejamos tonto perdido Y Tails ¡Pah! Vale, perfecto Me piro Ah, espera Me quedaste tonto Ahora sí ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Se supone que esto se activa? ¿Vale? Vale, espera A ver, a ver ¿Qué nos dicen? Deberíamos encontrar primero El interruptor ¿Es esto el interruptor? ¡Anda! Vale, 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 vale Tails, brother O pillas el Vale, ahí está Pillao Vale, vale, vale Madre mía, chaval Me está costando, ¿eh? No es tan difícil como Eggmanland Pero... Ojo, ¿eh? Ojo a este nivel Vale, hola Madre mía Voy a ver si encuentro aquí un ring o algo Justo lo que quería Ya está Team Blast Y para afuera, tene Así no me arriesgo a perder la llave Porque quiero la esmeralda maestra Que se consigue al acabar esta fase La necesito y la deseo con todas mis fuerzas Así que ala Fulminado Otro nivel para Tails Y vergaso Vale Hola Madre mía Igual, igual sí que tenía cargo Tails Bien Bien, Tails Muy bien Muy bien, Tails Vale, vale, vale Seguimos, Tails Misma táctica Take this Take this Vale, bien Uno menos Tails Tails, paralízalo ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué ha muerto? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado Pero me voy Adiós, adiós a todos Tails, dale a eso Tails, por favor Ahí está Ahora esto sube Toma otra vez el Team Blast Y con Sonic Y con Sonic me voy de fiesta Madre mía Está el nivel, ojo Aún hay más Sí, bueno, a ver Tres Tres tristes robots Se van al carajo Venga, a los tres En fila, nenes Que os fulmino a todos Ahí está Todos reventados Bueno, este Team Blast Es la hostia, eh Sin este Team Blast Este juego sería Bastante más difícil, eh Por los pelos Efectivamente Subimos aquí Y ya, ¿no? Ya me podían acabar El nivel, ¿no? Quiero irme a mi casa Madre mía Los raíles, tío ¿No se van a cansar Nunca de los raíles? ¿No te han pensado Cansarse nunca? Pregunto, eh Venga, vamos para arriba Va, va, va Podemos, podemos Yo sigo con la llave Era la segunda O sea que no creo Que haya más llaves Bien, caigo, bien, caigo Bien, caigo Perfecto, vale Bien Cambiamos rápido De lado sin que nos pille Bien Bien Madre mía Estoy nervioso perdido, eh Chicos Vamos bien Por favor No te caigas Sonic No te caigas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!